Reestructurar el Estado Un cambio estructural Una nueva constitución Como el cambio de esta constitución El camino de la Asamblea Constituyente Es a través de una Asamblea Nacional Constituyente Es llamar a una consulta popular, a un referéndum popular Convocaremos a un referéndum nacional Es llamar a un proceso constituyente Para instalar una Asamblea Nacional Constituyente Y vamos a nacionalizar Tenemos que nacionalizarla Se vean ahí Yo, yo no soy comunista Yo no voy a meterle mentira en él Yo no soy comunista Y hemos aclarado que no somos comunistas Y cada día se van bajando los telones esos Que han querido lanzarnos de socialistas De enemigos de la empresa privada, ¿no? Y no estamos acá en contra tampoco de la empresa privada ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo Esta no es una estrategia para quedarse en el poder A lo largo del tiempo Como ha sucedido con otros gobiernos de izquierda Como acá nomás en Bolivia El Estado debe ser propietario de sectores estratégicos Para recuperar los recursos estratégicos Incluso hemos dicho Nosotros estamos dispuestos a darle facilidades Aún más de las que hay A los capitales privados internacionales Bienvenido a la empresa privada Y bienvenida a la empresa transnacional Pueblos deben darse su gobierno O deben hacer sus propias historias Este lápiz que significa que vamos a escribir una nueva historia Con el mismo pueblo Tenemos que seguir siendo subversivos del orden neoliberal Problema social Producto de la implementación de este modelo neoliberal Marxista no soy ¿Usted es marxista? No No es marxista Progresista ¿En qué se basa esa corriente? De izquierda Progresista Reconoceré siempre Al pueblo Como mi jefe Yo me cuadro ante el pueblo Yo haré lo que ustedes digan Cuando una persona nace del pueblo Tiene que asumir Lo que el pueblo manda Tú vos que estás repitiendo basura Yo le estoy preguntando Pero está bien Mi amor es preguntar Está bien, pero estás recogiendo la basura Estás recogiendo el basurero El estiércolero Pero si tienen para decir de porquerías Para decir de toda la basura Yo soy un hombre que va Con los mejores lazos de hermandad A trabajar conjuntamente con todo ¿Cómo se hace una razón con el país? ¿Usted dialogará con las bancadas? Porque no, no solamente con las bancadas Con los jefes de cada bancada Los dueños de medios Dicen mentiras ¿Qué es mentira? ¿Tú crees que Fidel Castro Ha cambiado Cuba para bien o para mal? Yo ese caso de Cuba Y de Fidel Castro Prefiero dejárselo a los cubanos Que ellos solucionen su problema Yo le hablo de la Venezuela De hoy en día Que es producto de lo que inició Hugo Chávez Convirtiendo en una dictadura Un país rico Un país donde existía la libertad Los venezolanos Ellos solucionan su problema ¿Usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? No puedo yo condenar a Cuba Yo no puedo desde Caracas Sentado aquí Empezar a juzgar A los gobiernos Y a los pueblos del mundo ¿Considiera usted que hoy Venezuela Es una dictadura, señor Castillo? Yo no voy a juzgar a Venezuela Yo no voy a solucionar los problemas de Venezuela Nadie se lo está pidiendo, señor Castillo Pero no se escape y me pregunto El pueblo El pueblo Es un pueblo Un pueblo Pueblo El pueblo El pueblo El pueblo El pueblo El pueblo Habrá mecanismos Porque el pueblo dice Bueno Nosotros ponemos Y quitamos Presidente El pueblo pone a su gobierno Y si el gobierno Traiciona al pueblo Es el pueblo Que la tiene que sacar Cuando nos dé la gana Gobernador Alcalde Revoquémosle a los consejeros regionales A los gobernadores regionales A los alcaldes Yo te confieso Que estoy un poco sorprendido Yo tenía la idea Por lo que había leído de ti Que tú eras un hombre de izquierda Más bien socialista Pero por lo que me cuentas ahora No estoy tan seguro de eso Tú eres un hombre de izquierda Te declaras, digamos, este Socialista Si cabe una etiqueta ideológica ¿Cómo te defines tú Ideológicamente, Hugo? Claro, seguramente tú, Jaime Has leído tantas cosas Que se han dicho Y se han escrito sobre mí No, yo no soy socialista Soy socialista No, yo creo que ya El mundo de hoy La América Latina que viene Requiere un salto adelante Vamos más allá del socialismo Y yo creo en un proyecto Y así lo llamamos aquí Humanista Que un proyecto incluso Integral ¿Qué filosofía política? ¿Dónde está usted Para empezar? Bueno, nosotros estamos En el seno del pueblo Pues no vas a ser Un presidente autoritario Seguro No se te va a salir El alma militar, Hugo Mira, yo te invito Que vengas acá Y que pases con nosotros Unos meses, Jaime Para que tú veas de verdad Lo que es un demócrata Lo que es un hombre Formado para la humanidad Para la igualdad ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene Comercio privado de joyería Expropiese Expropiese De verdad que te invito Gracias Estoy comprometido A no ser autoritario No, no queremos más autoritarismo Me alegro oír eso Y ahí lo que están En unos negocios Expropiese ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio Que tiene locales comerciales De propiedad privada Expropiese Señor alcalde Expropiese Muy bien, Hugo Muchas gracias Por esta participación Tan entusiasta Y tan generosa tuya Te deseo suerte En tu aventura política Y espero tener la suerte De conocerte personalmente Gracias por estar en el programa Igual, Jaime Que Dios te bendiga Gracias a ti Pronto nos vemos Estás invitado a una cena En Miami Y aquí en Caracas también, hermano Gracias, Hugo Suerte Gracias por hoy Suerte Bueno, espero que hayan disfrutado De esta entrevista Quizás sea mucho Usar ese verbo No creo que haya sido placentero Para ustedes No lo ha sido para mí Ver esa entrevista Y recordar que este señor Es un embustero Que es un mitómano profesional Que en aquella ocasión Como en toda la campaña Se burló De la gente cándida Ingenua Que confió en él Él fingió Simuló ser Alguien que no era en verdad Él ocultó Sus verdaderos colores Sus verdaderas convicciones Jugó a ser Un moderado Un demócrata Cuando no lo era Cuando era solo Un aprendiz de dictador Un dictador encubierto Por eso esta entrevista Que hemos visto hoy Creo que tiene un valor particular Porque demuestra Que Chávez Hizo una operación De gigantesco Embuste nacional Cuando fue candidato A la presidencia En Venezuela Para mí ha sido doloroso También recordarla Porque creo que tal vez Fui demasiado Ingenuo O blando O complaciente Tal vez debí ser Todavía más duro O más suspicaz con él Yo no soy el diablo Yo soy un hombre Que va Con los mejores lazos De hermandad A trabajar Conjuntamente Con todos los países De América Latina De Norteamérica Y del mundo entero ¿Y quién me puso aquí a mí? Una Dos Tres Y cuatro veces El pueblo de Venezuela Y sólo el pueblo Me quitará de aquí Con el poder del pueblo Nadie podría Nadie puede Y ya se lo demostramos Concluyo diciéndoles Que solamente el pueblo Salvará al pueblo Y ya se lo demostramos